Hoy, 11 de enero, comienza la nueva ronda de préstamos PPP. ¿Quieres saber todos los detalles? Quédese en este video y le explicaré todo lo que debes saber sobre el inicio de esta nueva ronda. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Como siempre, les quiero informar lo que está sucediendo en nuestro país sobre los temas que más nos afectan a todos nosotros, dándoles información verídica y actual. El día de hoy, lunes 11 de enero, comienza la nueva ronda de préstamos PPP. El programa de protección de nómina del Small Business Administration, quien autorizó hasta $284,000 millones para la retención de empleos y otros gastos. El SBA, la Administración Federal de Pequeños Negocios, en convenio con el Departamento del Tesoro, había anunciado la semana anterior que el PPP reabriría. Suscríbase a este canal, dele like a este video y comparta con sus amistades, especialmente con los dueños de negocio. El día de hoy, ese comunicado ya es real, ya que desde este lunes, la nueva ronda de préstamos está disponible para nuevos prestatarios y también para los prestatarios que ya habían pedido la ayuda. No olvide que los empleados por cuenta propia, Uber, Limpieza, Jardinería, Handyman, todos ustedes califican para el PPP. Hoy, solo las instituciones financieras podrán dar préstamos PPP First Draw, primera vez. Por consiguiente, el día miércoles 13 de enero, las instituciones podrían otorgar el PPP de la segunda vuelta, primero a quienes no habían recibido anteriormente. Después se reabrirán para los prestamistas que estén practicando o participando para obtener el PPP. La prioridad de esta nueva ronda es seguir manteniendo el trabajo de millones de estadounidenses para que usted no se quede sin empleo. Contanos estos como millones que están contratados por las pequeñas empresas. Por ese motivo, se le autoriza hasta 284 mil millones para salvaguardar los puestos de empleo y para solventar ciertos otros gastos comunes. Esto se dará hasta el 31 de marzo de este 2021. De igual manera, se les da la oportunidad a solicitantes ya existentes para que puedan pedir un segundo préstamo. La semana anterior, para ser exactos, el día miércoles 6, fue publicada la guía del PPP, en donde se describieron los nuevos cambios que se realizó al programa para mejorar su funcionalidad y accesibilidad. Para que esta vaya de acuerdo con la Ley de Ayuda Económica para pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro y todas las empresas que se dedican a la alimentación, es decir, los restaurantes. Entonces, ¿cuáles son las actualizaciones claves del PPP? La primera es que los prestatarios pueden definir el periodo de cobertura de su préstamo entre 8 y 24 semanas para poder organizar de mejor manera sus necesidades comerciales. La segunda es que los préstamos del PPP cubrirían gastos adicionales como costos de daños a la propiedad, gastos operacionales del negocio que no estaban incluidos en la primera ronda del PPP. Costos de protección a los trabajadores y gastos de proveedores. La tercera es que el PPP da mayor facilidad a los empleados de temporada. La cuarta es que la elegibilidad del programa se amplió para poder incluir entidades 501 C6, cooperativas de vivienda y organizaciones de mercadeo directo, entre otros tipos de organizaciones. La quinta es que ciertos prestatarios que ya existen pueden solicitar el cambio de monto de PPP de su primera opción. La sexta es que estos prestatarios existentes ahora ya son habilitados para solicitar un préstamo PPP de segunda vuelta. Si usted se está preguntando cómo un prestatario vuelve a ser elegible para el segundo préstamo, aquí le vamos a explicar cuáles son los tres puntos claves que el negocio debe cumplir. El primer punto es cuando un prestatario utilizó o utilizará el monto total que se le ha dado solamente en esos puntos autorizados. Por este hecho, el prestatario se volverá elegible para un nuevo préstamo PPP. El segundo es que no tengan más de 300 empleados. Y por último, el más importante, como ya lo habíamos explicado en otros videos, es que la empresa debe demostrar una reducción del 25% en los ingresos brutos entre trimestres comparables de 2019 y 2020. La nueva guía publicada también habla sobre el acceso al capital para las empresas de minorías y poblaciones desatendidas, de veteranos y propiedad de mujeres. La administradora de la Small Business Administration, Jovita Carranza, mediante un comunicado de prensa, dijo, el programa de protección de nómina, históricamente exitoso, sirvió como un salvavidas económico para millones de pequeñas empresas y sus empleados, cuando más lo necesitaban. Las guías de hoy se basan en el éxito del programa y se adaptan a las necesidades cambiantes de los propietarios de las pequeñas empresas al proporcionar un alivio específico y un proceso de condonación más simple para asegurar su camino hacia la recuperación, expresó Carranza. En total, el programa de protección de nómina ha otorgado 5.2 millones de préstamos, con un valor de 525 mil millones a las pequeñas empresas de Estados Unidos. Con esto, han ayudado a asegurar el empleo de más de 51 millones de ciudadanos. Esto ha ayudado a calmar las preocupaciones de las pequeñas empresas para poder manejar la pandemia. Si le gustó este video, por favor, compártalo, dele un me gusta, suscríbase a este canal, comparta con sus amistades, con aquellas personas que lo necesitan, como empleados por su cuenta, las personas que trabajan en limpieza, handyman, Uber, jardineros. No olvide de mirar los videos de Aprendiendo a Preparar Mis Impuestos. Que tenga un bendecido día. Muchas gracias. 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 Gracias.